el under es eso que nos permite soñar soñar con una sociedad donde nos incluya a todos y a todas donde no existan esas grandes diferencias entre quienes tienen mucho mucho y aquellos que nos toca vivir en la calle a pesar de todo lo que nos toca vivir traemos este programa ante todos ustedes para poder tratar de compartir algo de música algo de esa pequeña inyección que esperamos que nos llegue para poder darnos un respiro y tratar de subsistir hoy a través de giramundo televisión traemos esta propuesta algo que nos permite plantearnos un nuevo horizonte porque porque no es solamente subsistir y no es solamente la inyección de adrenalina que necesitamos es ese tratar de poder bancar este momento crítico que nos toca en espera de aquella próxima tocada en la que nos vamos a encontrar en la espera de aquel suburbio aquel recoveco donde nos vamos a encontrar nuevamente con amigos y amigas mientras tanto vamos a seguir compartiendo esto que es el rock y el under y el rock y el under no paran no frenan su marcha jamás dejan de elevar ese grito de protesta jamás dejan de elevar su grito de rebeldía jamás dejan de manifestar las diferentes necesidades que padecen los lugares y los sectores más marginados de nuestra sociedad y no solo eso sino que jamás dejan de soñar con una sociedad más justa y en esta mezcla de encierro más una inyección de rock y una propuesta de rebeldía denuncia y a la vez un grito de resistencia todo esto constituye el under y todo esto constituye esto que llamamos rock subterráneo y así damos apertura a este espacio de presentación de las diferentes bandas diferentes artistas de diferentes rincones hoy vamos a partir desde lo más recóndito de la patagonia argentina en una ciudad llamada caleta olivia desde donde surge esta banda que hace punk rock ellos son moco en la pared una banda que nació con ese nombre moco en la pared qué característico de muchas bandas atraviesan diferentes cambios y diferentes transformaciones a lo largo de su proceso hoy por diferentes situaciones la banda ha dejado de lado aquel nombre de moco en la pared y ha pasado solamente a llamarse moco pero sigue siendo la misma banda sigue siendo la misma propuesta y sigue siendo y vi siguen tocando con la misma energía con la cual se fundó es así que esta banda hoy en un contexto de favorable para la escena del rock de la música del under ya que nos toca estar encerrados desde ese encierro en cada uno de sus lugares esta banda sigue transmitiendo a través de internet los diferentes ensayos las diferentes y llevando su diferente su propuesta a través del internet sin embargo la banda ha logrado materializar durante todo este proceso en varias de sus canciones plasmadas en diferentes trabajos discográficos es así que en el 2013 graban su primer trabajo de estudio llamado siento vomitar después en el año 2014 canciones negritas en 2017 camino al infierno y sentimiento perdedor que es su último de trabajo de estudio que sale en el año 2019 así que hasta ahí los trabajos de estudio de esta banda hasta el año 2019 pero acá no termina todo ya que como mencioné la banda sigue transmitiendo sus ensayos a través de diferentes plataformas pero no sólo esto sino que logran sacar su una recopilación y con reversiones de diferentes canciones llamado cuarentena moquienta que sale en el año 2020 en pleno contexto de cuarentena esta banda moco desde caleta olivia está actualmente integrada por marcelo quien está a cargo de la batería ricky quien está a cargo del bajo nico quien hace guitarra y luis en voz y guitarra en este caso nosotros desde este programa hemos intercambiado mensajes con luis quien nos ha facilitado parte de esta información desde allá él nos manifiesta las dificultades que se viven en esa ciudad ya que no hay espacio disponible que antes de la cuarentena no existían espacios disponibles para la presentación de diferentes bandas de rock de sus diferentes géneros y mucho menos ahora en este contexto de cuarentena donde muchas de estas bandas no tienen ningún tipo de ayudas no tienen ningún tipo de ayuda ni recurso e intentan sostenerse en sus ensayos clandestinos en sus casas y que los cuales ellos transmiten a través de internet nosotros desde este programa somos muy agradecidos por la comunicación con quien está a cargo de la guitarra y voz de esta banda luis y ofrecemos le ofrecimos en un primer momento este espacio para poder difundir el material es así que sacamos un recorte de una de sus transmisiones vía internet algo muy casero muy muy punk rock que es lo que les vamos a compartir a continuación sí no 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 sí no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Iniciamos el segundo bloque de esto que llamamos rock subterráneo a través de la pantalla de Giramundo Televisión. Hemos arrancado con algo de punk rock patagónico desde la ciudad de Caleta Olivia y en este caso vamos a entrar nuevamente en la escena cuyana. Esta escena mendocina que, más allá de que muchas veces se dice que es una escena que está muerta, que muchas veces se dice que en Mendoza no pasa nada, pues tenemos para mostrarles que no es así y que sucede todo lo contrario. Las expresiones artísticas de Lander en la provincia de Mendoza son innumerables. Su escena es bastante importante y se expande desde punta a punta a lo largo de toda la provincia. En este caso, en este segundo bloque, nosotros vamos a hablar de una banda que aporta bastante a la escena del punk rock de esta provincia de Mendoza. Y así vamos a presentar una banda muy buena del punk rock de esta provincia. Es así que esta banda se ha formado en el año 2017. Su nombre, Garrafa Social. Es una banda muy buena, muy característica del punk rock cuyano. Garrafa Social ya cuenta con material grabado, ya cuenta con diferentes presentaciones, no tan solo en esta provincia, sino en diferentes provincias de nuestro país. La propuesta principal de la banda, de los que iniciaron con este proyecto allá por el año 2017, fue tratar de darle forma y reversionar algunas canciones que uno de sus miembros fundadores ya tenía escritas y armadas. Y a partir de eso, la banda empezó a pulir y a trabajar eso para transformarlo en un material discográfico. La banda actualmente está formada por Diego Alonso, quien está a cargo del bajo y los coros. Daniel Alonso, quien hace guitarra y voz. Octavio Riale, quien hace la guitarra. Gonzalo Guevara, quien está a cargo de la batería. Y Mariano Núñez, quien hace las melodías. Ya que esta banda no solo cuenta con guitarra, bajo y batería, sino con otras melodías de un teclado que nos va a transmitir algo muy novedoso dentro del punk rock mendocino. Así que vamos a compartir fragmentos en diferentes recitales que nos han facilitado desde la banda para que nosotros podamos compartir hoy en este programa. Pero antes de ello, les contamos algo. La banda cuenta hasta el momento con tres materiales discográficos grabados. El punk rock obrero, que surgió allá como demo por el año 2018. Explosión garrafal, que surge en el año 2019. Y melodías garrafales, que es muy reciente de este año 2020. Compartimos con ustedes algo del material de garrafa social. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Después de habernos dado Y habernos deleitado Con Garrafa Social Les comentamos de que A pesar del contexto De crisis que estamos viviendo Crisis sanitaria La banda continúa trabajando Y está pronta A terminar De componer sus canciones Para un próximo disco No solo eso Sino que algunos de los integrantes De Garrafa Social Como así la banda en general Participan y colaboran Con diferentes espacios de difusión A través de programas de radio Páginas web En donde la banda colabora Participa Y pone mucho esfuerzo Para mantener viva Esta movida De Lander De esta provincia Que como dije No está para nada muerto Por ahí quizá Nos pueden decir Que el Lander Y el Rock En Mendoza Están muy acallados Pero en realidad Si nosotros Caminamos Y pateamos Las calles De esta provincia Nos encontramos Con innumerables expresiones De Lander Mendozino Así hemos compartido Este segundo bloque Vamos a una pequeña pausa Y volvemos Estamos aquí De regreso Para este tercer bloque De esto que llamamos Rock subterráneo Que este programa Que sale a través De la pantalla De Giramundo Televisión En este caso En este tercer bloque Lo vamos a dedicar A una muy buena banda Que ya tiene Una larga trayectoria Dentro de la escena Rockera De la escena Y tiene muy muy buen material Para compartir Para escuchar Para ver Estamos hablando De Edad de Piedra Producto de la Tierra Es una banda Muy muy buena Que ya tiene Una larga trayectoria Y aparte de eso Que tiene Una biografía Bastante interesante Que es lo que le vamos A comentar El rock El metal Y la música Patagónica Es algo que Influencia A esta banda Llamada Edad de Piedra Esta combinación De sonidos Es lo que le va a dar Su propia identidad Es una banda Que Ha sonado Por diferentes escenarios Ha compartido Con innumerables bandas De diferentes puntos De nuestro territorio Y no solo eso Sino que es una banda Que jamás Se ha despegado De la realidad En la cual surgió Una banda Que tiene Constantes Expresiones De colaboración Con diferentes Actos benéficos En cada espacio Donde hay que hacer Colaborar Y hacer tocadas A beneficios De comedores De espacios juveniles De organizaciones barriales Es una banda Que tiene Muy buena trayectoria Pero no solo eso Sino muy buen Compromiso social Edad de Piedra Producto de la tierra Es una banda Nacida Como ya dije En San Martín De los Andes Pero que no Plantea Ni traza Su frontera En San Martín De los Andes Sino que Es una banda Que atraviesa Las fronteras Y llega a diferentes Puntos del territorio Como toda banda Edad de Piedra También ha atravesado Sus diferentes impases Ha tenido Sus diferentes Intérvalos Con diferentes Cambios de formación Pero Lo interesante Y Lo más Llamativo De la banda Es que Desde el 2001 Hasta la actualidad Con sus ya Dos décadas Sonando Jamás Ha detenido Su marcha La banda Ha logrado Grabar Su primer demo Ahí cerca De su fundación Nada más En el año 2002 En donde logran Sacar su primer Trabajo de promoción Después En entre el año 2006 y 2008 La banda Grabó su disco Llamado El Final Que es Un material Espectacular Que tiene Edad de Piedra Y que A través de él Logra Plasmar Esa muy Muy buena Combinación Entre lo que es El heavy metal El rock Y esos aires De música Patagónica Con raíces Ancestrales Mapuches Y demás Así que Edad de Piedra Tiene esta Muy buena propuesta Actualmente La banda Sigue sonando Y actualmente Están muy Muy próximos Para Grabar Terminar de grabar Lo que será Su nuevo trabajo Discográfico Más allá de eso También También es bueno Resaltar De que La banda Siempre ha estado Participando Activamente De diferentes Emprendimientos De diferentes Propuestas Es así que Ha participado En diferentes Fanzines Es más Ha logrado En el año 2012 La banda Grabar Un material De promoción Para un fanzine Y no es la única Colaboración Sino que La banda Ha logrado Plasmar Sus aportes En diferentes Fanzines Y espacios De difusión De la Patagonia Argentina Edad de Piedra Es también Una banda Que ha logrado Participar Por ejemplo En algunos Proyectos audiovisuales Que se han logrado Realizar Y producir En la Patagonia Argentina De la mano De algunas Organizaciones Internacionales Como UNICEF Y que Tenían como Propuesta Visualizar Las situaciones De la juventud Y la niñez En este caso Ellos han hecho Un gran aporte Como banda sonora Para esto Y no es solo eso Sino que también Reversionando Algunas canciones Emblemáticas Como El Cóndor Pasa Que está grabada En su disco El final Actualmente La banda Edad de Piedra Está integrada Por Sergio Ponce Quien está En la voz Pablo Figueroa Quien hace Bajo y voz Luis Coronado Quien está En batería Y Gustavo Huechante Quien está A cargo De la guitarra 20 años Sonando Edad de Piedra Producto de la tierra Esta muy buena banda De San Martín De los Andes Y que nosotros Vamos a compartir A continuación Un fragmento De lo que fue Su presentación Vía streaming En un recital Organizado por Cultura De San Martín De los Andes Y que se transmitió A través de la Plataforma De YouTube Es así que Si ustedes quieren Ver este recital Completo Investigar Más material De la banda Les dejamos Redes sociales O pueden entrar Directamente Al canal De YouTube Y poder ver El material De esta muy buena banda A continuación Un recorte Es recital Esto es Edad de Piedra Producto de la tierra ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.